Gracias. 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 es un caso que me hicimos en el medio de este otro es un dueño que tenía a su perro que no mandaba sin carreras no hace correr y ganábamos también ganábamos dinero y le había apostado pero ganaba, lo que también, entonces perdió y él se recorró, empezó a decir que me había hecho pagar el dinero y me hizo pagar a su perro y le comenzó a golpear entonces ya que me hace mal un test que está con el dolor y había una persona que estaba ahí con ojos y el plato se encontró lo que se lo quería seguir pero nos están buscando también esto es lo que se ha visto en el momento esto es un parágrafísimo el doctor estaba ya tirado y ya no lo pudieron sin parte y todos los robos que le quieren así no ya no es porque se muera y hubo muchos casos a mí como también que no podía terminar de aceptación bueno, ¿de qué se pinta la mitad de esto? y este es el proceso de la zona estaba en los zapatos también pero era el reclinario y bueno, aquí se te pudo de mostrar el barrio que estos dos casos son más raros aquí es más fácil de estar que voy a estar en el futuro y bueno, en el futuro también si no tenemos la misma pregunta y ese es a ver ¿ah, este es mi hijo? ¿sí o no? ¿sí? 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 Ah, bueno, nosotros vamos a elegir el tema que son, este, uno de los más que es un pintor conocido que es un pintor y otro es una pintora que es este ¿sí? 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 el mundo es un artista alejandra que también ha hecho este el gato o y el artista expediente Juan Miró, que es un barcelómano, que también ha pintado en Mález, también. Pintor y escultor, grabador y serenazas. Y Rosa Bumbeo, que es en Francia. Hice una institución en el cultural de arte en la Averena Nacional. Es entrenador en el físico y es un artista en Mález también. Y hay un pintor que dice Jorge Fernández, es un pintor que está. Por eso también me han dicho que hay en nuestro canal. ¿Lo hace mucho? Jorge Fernández y Valdés. También estoy en un puerto de arte. Trabajó en Ecuador, jugó a los países. Es muy conocido. Entonces, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que es un pintor que también te hace. Y también, ya sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.